Hacienda de la Acción de la Collada La Acción de la Collada La Acción de la Collada Contrero desde aquí, desde aquí desde en la comunidad O sea, en este espacio de los inmigrantes ... ... ... ... ... ... ... ...de la cultura que la gente se llama un ser auténtico dentro de la empresa... ...y en todo lo que piensa de que se entera por la serie cada vez... ¡¿Qué te va a gastar mi patinia?! ¡Ohhhh! ¡No! ...como área productiva, Tenebis, los obstáculos e instituciones de los dos. Desde entonces, Tenebis, espectáculo ya ha desarrollado su tarea de atención y servicio. ...con los textos informativos en los canales de televisión, radio, internet... ...en un plato de comunicación, la telepresión, la telepresión y la telepresión. ...y en nuestra principal, el servicio de la telepresión, el servicio de la telepresión, el servicio de la telepresión... ...y distribuir el programa de televisión, tanto los dos y dos, que se trata de la telepresión de la telepresión... ...e en los dos. ...cita de flash, ya se notan. ...con un portal disecutible en esmas.com ...que el servicio de la telepresión, no satisface a la demanda formativa de los canales y diseñadas... ...y herramientas por la telepresión, telepresión personal, telepresión cultural, entre otras vías de la comisión... ...y pues son de todo. ...y ahora vamos a ver que el presidente ya ha destacado por sus valores agregados. La verdad nació en Primero Noticias con Jorge Berri y Lourdes Ramos... ...un espacio conducido por una también coordinadora de televisión británicos, Mara Patricia Castañeda. Bienvenidos a otra de las investigaciones de la plataforma. Soy Mara Patricia Castañeda y hoy les tengo un programa esterilizado por el actor del momento. Con ocho años de historia, esta es una serie dirigida por Luis Mario Santos Coy... ...también productor general en el etóneo. Tras la verdad lanzó su primer episodio en septiembre de 2001 en el canal de las estrellas. Un compromiso de lo visto al público con estrellas que dicen la verdad... ...más allá de la vanidad, el plasmus y el escándalo. Cerca de 300 capítulos integros del acervo de Tras la verdad. El tono, estilo y fórmula ha impactado en las audiencias no solo de México... ...sino además de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Su distribución está a cargo de Televisión Internacional, Organización. Las muestras de las personalidades del programa son un método aprobado... ...del ánimo de los ángeles de Chicago, Nueva York... ...y el gesto último supuesto allá. ...de la industria mexicana del entretenimiento... ...de la industria mexicana del entretenimiento... ...motivó el diseño y producción... ...de los rostros del consumidor. Intimidad, música, televisión, cine, teatro... ...de la industria mexicana del entretenimiento... ...y el catálogo de una página increíble para sus seccionales del futuro... ...en los cursos y análisis del consumo de México del público mexicano. ...de la industria mexicana del entretenimiento... ...los hemos producido de manera consecutiva... ...los siete ediciones de los rostros. ...los trabajos manuales de explotar... ...los son auténticos trabajos de rescate audiovisual... ...y uno de los ejercicios que también se realizan... ...en las preparadas en el programa... ...las estrellas del canal de las estrellas. La producción de cada programa especial... ...requiere de un cuidadoso trabajo... ...de localización y recuperación de material ideográfico... ...en los principales archivos de Televisa... ...en sus videotecas históricas, operativas y periodísticas... ...en el acervo de Televisa. ...espectámonos. Cada uno de estos esfuerzos ha sido posible... ...gracias a la conformación de un equipo sólido... ...se es un trabajo único con resultados... ...que el público ha celebrado... ...en términos empresariales son rentables... ...en los mismos espectámonos también... ...es una unidad de negocios. Más de 60 profesionales, reporteros... ...carador, profesores y organizadores... ...no responsables de Estados Unidos... ...que ellos sustentan las investigaciones... ...y con las informaciones... ...de que ellos son contactos. Más de 60,000... ...y en el Mundo Santos fue... ...también al frente del equipo... ...que le pará al público. Ética, valores sociales, responsabilidad editorial... ...y el proceso que se conduce... ...en este 20,000... ...estámoslo ante la responsabilidad de formar... ...un tema de los altivos... a partir de los pisos y los recuerdos consolidados. Esta vez que disfrutaron los tres pasos y nueve, pasos y siete, pasos y nueve, pasos y nueve, pasos y nueve, pasos y nueve. Muchas gracias.